¡Papá! 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 ¿Qué te ha quedado? ¡Papá! ¡Papá! Yes. y y honor que su hija se encontró de la risa de la risa y su hija de la risa y su hija de la risa y su hija se le dio a la mano de la mano de la mano de la mano ¿Estoy correcta, señora Lina? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Estoy diciendo la verdad? No 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 He loved a lot de papas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lina. Happy birthday to you. Come on. Thank you so much Papa. I love you. Please cut. Papa Keli. Thank you. Thank you. By the way, Dad meet my best friend Megan. Hi. Hi. Nice to meet you. Lina, I didn't know your dad was so handsome. If it's your age, let's speak with your heart. Wow, such a cute picture. You look so nice. Chirag also looks cute. She's looking very nice. Chirag. Chirag, help me with match problem. Assignments submit. Chirag. Sure, bro. Bye, Lina. Bye. See you, Megan. Take care. How rude, Megan. Chirag. 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 ¡Dale unos más chaque ancho! ¡Cuidado unos esforzado! Ahora la gente les calle pañata con mucha confianza y éxito. ¿Eso que les hubiese llegan? Yo me había llegado, yo era un 8 degrado. Un梨 bonfire te ha dado. ¡Dale unos más, ¡Dale unos! ¡Me suba una vez! Ahora la gente vio. ¡Ahahahah! ¡Oh, wow! ¡It's so funny, Mike! ¿Has hecho un breakfast? ¡Vamos en la cama! ¡Tenemos estudios! ¡Oh, un segundo, un segundo! ¡Abib! ¡Han los que leí me han hecho una milkshake! ¿Qué es Asuro? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, no! Let me do it. With your permission. Ok. Looks so funny. ¡Funny! Ok. ¡Vamos! Hello! No, it's a light. Oh Mujhje der ho hi ha ha. I have to go. Bye, bata. Bye, mamma. Thank you. Have a lovely breakfast. Bye, mamma. Bye, mamma. Bye, mamma. Take care. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. Good morning. Yes. So go here. Okay. Megan, you complete your breakfast. Then I'll drop you a hostel. Thank you. Hey, Leena. What's up? What happened? Nothing, dude. It's a little bit of tension. Chirag, tomorrow is a rose day. Why don't you give Megan roses? When will you sit down? Come on. It's a good idea. You must give her roses. Hundred percent. Yes. Yes. It's for you. For me? For you. Who is it? But who is it? Madam, I have given you the name. Okay. Thank you. Who has given you? What? A bouquet full of roses? Wow, Megan. You're so lucky. I don't know who has given you. 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 Okay, listen. You can guess. Why? Do you know who you are? Chirag. And who will give you a bouquet? No. Do you know? I didn't have the idea of that stupid guy. No. He won't give you. He won't give you money. He won't give you money. This is a very expensive bouquet. He won't give you. He won't give you one day. He won't give you one day. That's a big deal. What? 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 You can give Megan a bouquet to her. What? Look, Dad, you're doing everything, you're really wrong. I'm going to complain to you. You've come to your dad's room and you're all here to see your dad's room. That's what you're telling me. Your mom's room is telling you to meet your dad's room. But Dad, come on. What? Come on. ah 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 No nos dañe a la niña de los niños. ¡Vamos a la la vida! ¡Date aquí el teatro! ¡No, no, no, no! ¡Megan, mira, no me entiendes! ¡Que te lo haré, no me entiendes! ¿Por qué te ha quedado con esto? ¿Qué ha dicho? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía drama de ignorancia, no? Dile de secundaria. Mi padre me ha enseñado a dar las rosas. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Tu padre me ha enseñado a dar las flasas? ¡Sí! No sé nada. Me ha preguntado a alguien con el chira. No te preocupes mucho. Me ha conocido a dar las flasas. ¿Sabes qué, Leena? No sé qué lo sé. Lo que si tu padre me ha enseñado a dar las flasas, ¿qué es la cosa? Él es como mi padre. Él es como mi padre. Y estoy segura. Tu padre es tan open-minded. Y tú tan narrow-minded. Escucha. Como tú eres como yo. ¿Me entiendes? Yo como mi hija. Me siento, hermano. Mi hija es un importante meeting. Seguiremente. Yo también voy a salir de la club. No hay comida para comer. Ok. ¡Narenza! ¡Vamos a mi clase! ¡Vamos a mi clase! Sí, megan. Leena. Leena, escucha. Mi nombre está en tu casa. ¿Puedo venir? Sí. Yo estoy en casa. ¡Vamos a ir para la comida! Ok, madre. ¡See ya! Ok. ¡Vamos a ir a la comida! ¡Vamos a ir para la comida! ¡Vamos a la comida! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir para el espacio saved para la comida! Actually, it's always nice to see. ¿No? No hay algo de comer, bro. ¿Estás listo? ¿Dónde? ¿Había algún día importante? Sí, se me ha puesto. Ahora me voy a ir a las 4. No, 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 no. So, how are you going for the exam preparation? Okay, it's just a problem in history. History, geography, big misfortune. Night, 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 night. Can you hear it? It doesn't look good. It's like a joke. What's going on? Why? I'm going to take a bath for a while. I'll take a bath for the diet. Please, please. I'll take a bath for a while. Please. I'll take a bath for a while. I'll take a bath for a while. My son! Papa, I'll be going to take a bath. Megan, take a bath. Papa. Please, leave Megan. No, I'll kill you. Papa, take a bath. Papa, take a bath. Papa, take a bath. I'll kill you, Papa. Yes. Lila. ¿Qué ha dicho tú? No, Dios, no es cierto. Me he disparado, pero me he tirado en el aire. Me haría para matar a mi papá. Mi cliente está diciendo que exactamente lo que es. Dos disparos de la gente que había llegado. Pero el disparo de la gente no era de nadie. ¡Muy bien! Dos disparos de la gente que había llegado, hay una prueba, hay una prueba. Yo gira a la ley de la evidencia. pero en el día dos golizados, el primer golizas se llamó a la sangre, el hacía que la sangre se llamó a la sangre, porque la sangre se llamó a la sangre, se la sangre se le llamó a la sangre, de esa sangre no se le llamó a la sangre. y el leo de la sangre a la sangre, el el forensic report también dice, ¿Puedo ver si? Mira, yo me cuento que mi cliente leina a la sangre, y se sabe que el revolver se mantiene y se le hace que el revolver se mantiene que se muerder y se ha pasado. Esto puede ser, ¿no? Repartimos. No es necesario que nuestros ojos se han visto. Siempre se puede ser así. Siempre que no es cierto. Y eso es cierto. Nosotros hacemos mucho. Es grande, muy grande. El honor que el que está dando en cuenta, no se acepte a la verdad. Y el que no es lo acepte a la verdad. me gustaría que llegue a mi amigo, me gustaría llamar a su amigo miembro. Por lo que me gustaría decir a mi amigo. Lina me dio dinero para mi. Luego me levantó y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!